Les presentamos las noticias de hoy lunes 9 de enero. En desarrollo, allanamientos en Zacatepeque por casos de asaltos a turistas. Agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público efectúan al menos tres allanamientos en Santa María de Jesús, Zacatepeque como parte de las investigaciones por casos de asaltos a turistas extranjeros en el Volcán de Agua. El presidente de México, López Obrador, recibe al presidente Joe Biden en Ciudad de México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a la Ciudad de México donde fue recibido por el mandatario mexicano, Manuel López Obrador. El presidente Joe Biden tiene previsto reunirse con el presidente López Obrador para tratar varios temas en común, entre ellos la migración. Accidente de tránsito deja un muerto y dos heridos en Escuintla. Los bomberos municipales departamentales informaron que un accidente de tránsito ocurrido dejó como saldo a una persona fallecida y dos heridas. El hecho ocurrió en el kilómetro 90 de la ruta al puerto San José, Escuintla, donde un pick-up se accidentó. Izabal, Puerto Barrios, Ruta Internacional a Honduras, paso bloqueado por el Ministerio Público, trabaja en la escena del accidente ocurrido. Esta mañana, tío y sobrina son los fallecidos. Dos personas fallecidas en accidente de tránsito en el kilómetro 278, a la altura de la finca Kikapú. Tío y sobrina fueron arrollados por un vehículo desconocido, es la información de la PNC. Ambos cadáveres presentan decapitación por los fuertes golpes. Fueron identificados como Jacqueline Suleidy Castro, de 21 años de edad, y Genaro Alberto Castro, de 46 años. Son las personas fallecidas en el accidente suscitado la mañana de este lunes. Los fallecidos, antes del accidente, se conducían en motocicleta. Se dirigían a su lugar de trabajo en una finca cercana cuando ocurrió el accidente. PNC captura al segundo extraditable del año. La Policía Nacional Civil informó que fue capturado alias El Compa, solicitado en extradición por Estados Unidos. La prensión se efectuó en ruta de Río Dulce a Petén. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz, Parisa Valencia TV y Radio Fé-Log.